Hay un tema que ha estado llamando la atención de mucha gente durante los últimos meses y tiene que ver directamente con la implantación de la moneda digital no solamente en la Unión Europea sino a escala global. Ya se están sentando las bases para estandarizar este tipo de esfuerzos en todos los países del mundo incluyendo obviamente acá en el Perú. Sin embargo, es la Unión Europea el conglomerado de países que está avanzando de manera más rápida y profunda en este esfuerzo de digitalizar todas las transacciones económicas de la población a nivel global. De hecho hay algunos lugares en Suecia, por ejemplo, en donde ya no se aceptan monedas físicas, no se aceptan billetes y a todo está absolutamente digitalizado. ¿Y por qué es que saltan las alarmas? Porque si es que esto sucede va a ser más sencillo poder rastrear y monitorizar cuáles son las transacciones que hace cada persona. De hecho ya cada uno de nosotros tiene desperdigadas por ahí en la red a través de las aplicaciones o a través de otros medios toda nuestra información. Basta que esa información esté de alguna manera conglomerada en un solo lugar para que puedan conocer nuestras aficiones, nuestros gustos, nuestras costumbres, en qué gastamos, en qué no gastamos, etc. Eso obviamente preocupa a aquellas personas que no quieren ser controladas a ese nivel. ¿Verdad? Porque si bien es cierto este tipo de norma lo que hace es de alguna manera justificarse en relación a reducir el riesgo de actividades ilícitas, también es cierto es que eventualmente podría ser un mecanismo de control poblacional sopretexto de algún tipo de necesidad de cualquier tipo, ¿no? Económica, social, política, sanitaria, como ya lo hemos visto en el pasado. Así que yo voy a compartir con ustedes en este momento una nota que ha aparecido en varios medios de comunicación, pero en este caso vamos a consignar lo aparecido en el diario El País de España. En relación a los avances que viene haciendo Bruselas, es decir, la Unión Europea en general, en relación a este tema de la moneda digital, que no quiere decir criptomonedas, simplemente es, digamos, la versión no física de las monedas que nosotros conocemos usualmente. ¿Qué dice la nota? Por ejemplo, la Comisión Europea propone que el dinero electrónico no sustituya al metálico, sino que lo complemente. Lo que quieren decir es que, de todas maneras, el proceso de cambio, de sustitución de moneda física a moneda digital va a tomar un tiempo. Entonces, ahora van a tener que convivir ambas monedas juntas. Dice la Comisión Europea y el Banco Central Europeo ya han dado los primeros pasos para poner en marcha el euro digital. El Ejecutivo Comunitario ha lanzado ya su primera propuesta de armazón legal de este Bitcoin oficial que, en todo caso, no busca sustituir el dinero metálico. Aquí hay un pequeño error de parte de los redactores porque no va a ser un Bitcoin, no tiene nada que ver con criptomonedas. Son básicamente las mismas monedas que nosotros utilizamos, simplemente... Esto es como cuando tenemos el dinero en una tarjeta de débito. El dinero físicamente no está, es simplemente una cuenta, un número, un intangible. Queremos asegurar que todos los que están preocupados porque el euro digital quizá sustituya al euro metálico, que el metálico está para quedarse, ha señalado el comisario de Economía y Finanzas, Paolo Gentiloni, en la presentación de la propuesta. Algo que aclara con énfasis los responsables de las instituciones de la Unión Europea una y otra vez. Uno de los segmentos con los que explica en la Comisión Europea el paso dado este martes es que cada vez hay más ciudadanos que prefieren pagar a través de métodos electrónicos, un 55%. Y esto es verdad porque... Porque el hecho de la pandemia lo que aceleró es el proceso de transformación digital en todos los segmentos de la sociedad. En la medida que la gente quería evitar pagar o tener algún tipo de contacto físico, los pagos a través de Internet y los pagos a través de mecanismos digitales face to face también se aceleraron. Y en algunos países incluso es preferible por el tema de los robos que ustedes ya saben están a la orden del día. Dice, Los mismos datos demuestran que todavía un porcentaje significativo de la población, el 22%, se siente más cómodo con dinero metálico. Al resto le da igual. Estos números explican la aclaración retirada de que el euro digital no viene a sustituir al euro metálico. También el hecho de que esas cifras no se distribuyen en forma homogénea por el área monetaria. En Alemania, por ejemplo, sigue siendo muy importante el efectivo. Por eso, su ministro de finanzas, Christian Linder, ha hecho mucho hincapié en la necesidad de que no haya sustitución cada vez que el eurogrupo ha abordado este tema. Y bueno, dice que la propuesta legal hace énfasis en la protección de los datos de las personas. Este es probablemente el centro de las preocupaciones a nivel general. La protección de los datos y cómo esos datos pueden ser utilizados luego para manipular las, digamos, las costumbres o los hábitos de compra de las personas. Más todavía, porque nos vamos acercando al deadline de la agenda 2030, que supone una serie de cambios en los hábitos de las personas. Entonces, hay que tener muy en cuenta ese elemento, ese detalle. ¿Cómo es que eventualmente este tipo de cambios a nivel tecnológico van a afectar tarde o temprano por angas o por mangas? ¿Cómo se comporta la gente en términos de sus hábitos de consumo y en general de su cultura? Eso por un lado. Y por otro lado, si es que este tipo de cambios responden a algún tipo de interés o son más bien cambios que se están dando de manera espontánea. Particularmente, yo no creo que se estén dando de manera espontánea. Dice, la propuesta legal hace énfasis en la protección de los datos personales y el anonimato en el uso del euro digital. De nuevo, vuelven a explicar fuentes de la comisión que no hay diferencia en este campo entre lo que supondrá el uso del dinero en metálico y el digital, ya que los bancos centrales ni el europeo ni las naciones o ni los nacionales tendrán acceso a esta información. Bueno, eso es lo que dicen por ahora. La cosa es que los temas siempre pueden cambiar de un momento a otro. Es decir, ya lo vimos ya en la anterior coyuntura sanitaria, cómo es que se empezaron a cambiar las regulaciones nacionales para que éstas puedan ser más asequibles a los cambios que vienen desde las grandes multilaterales, es decir, los cambios que vienen desde fuera. Esa es un poco la preocupación que en este momento hay en muchas personas, no solamente en Europa, sino a nivel global. Y mientras este tipo de tendencias vayan avanzando, más gente se va a empezar a preocupar por este tipo de elementos. Dice, y continúa la nota, ¿no? En los planes de la comisión está que el euro digital pueda manejarse, por ejemplo, a través de aplicaciones en los teléfonos móviles y que permita estar disponible incluso cuando no hay acceso a internet u otras conexiones, algo que no sucede con otro tipo de mecanismos de pagos electrónicos. En su razonamiento, la medida también ayudará a frenar la exclusión financiera, ya que ofrece un nuevo método de pago y de acceso a efectivo en un momento en que desaparecen oficinas bancarias y cajeros automáticos. Ya en el 2016 había 420.000 cajeros en la Unión Europea, en el año 2022 quedaban 370.000 cajeros. Es decir, una de las tendencias es la desaparición de los cajeros automáticos. Esto también hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Poco a poco van a ir desapareciendo los cajeros automáticos. Entonces, concluye la nota algo en lo que también han hecho énfasis los responsables comunitarios en la diferencia con otros medios de pago o de instrumentos financieros. No estamos hablando de tarjetas de crédito, hablamos de dinero en efectivo en formato digital, ha aclarado la comisaria de servicios financieros May-Ritt McGinnis o McGinnis. Por tanto, estaría disponible sin comisiones. Eso es lo que están aclarando la gente de la Unión Europea en relación a este tema. Bueno, es cierto, esto encierra una serie de desafíos para la gente, para la población general en relación a este tema, porque ¿quién va a manejar los datos? ¿Quién va a recolectar toda la información a pesar de que ahí dicen que el uso de los datos va a seguir siendo anónimo y va a seguir siendo privado? ¿Qué ocurre si es que hay una incidencia o una situación a escala global como lo fue la última pandemia? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Ahí hay una serie de preguntas que todavía no están respondidas, que todavía no están claras en relación a este tipo de temas. Pero bueno, me gustaría conocer cuáles son tus puntos de vista en relación a este aspecto. ¿Estás preocupado o no te preocupa el hecho de que nos enfrentemos a una situación de este tipo con las monedas o con el dinero digital? ¿Consideras que tal vez esto es simple y llanamente un paso más hacia el desarrollo tecnológico que de todas maneras va a venir? Simplemente hay que surfear la ola, ¿no? Déjame tus comentarios, quiero saber tu opinión al respecto y nos vemos en el siguiente video de Noticias Comido. Hasta la próxima.